En el gráfico, AB es igual a AD y es igual a CD, ¿verdad? Mira, lo importante acá es observar este ángulo que vale cuánto, vale 60, ¿sí o no? Y si vale 60, se supone que yo uno acá los vértices y formo qué cosa, un equilátero, ¿sí o no? Al tener 60 con dos lados iguales, obligatoriamente ya formas un equilátero. Muy bien, recuerda que me están pidiendo alfa, ¿no? Entonces acá también viene a ser así, ¿no? O sea, todos cada uno de acá, estos puntitos son iguales, ¿no? Los cuatro, ya. A ver, pero si este de acá, como tú estás viendo por acá, mira, son iguales, ¿no? Este ángulo también lo paso por acá, pues. Y como B de C tiene dos lados iguales, entonces este de acá debe ser alfa más... 12, ¿no? 12, ya está. Muy bien. Ya, pues completando por acá, tengo 12 más 12, sería 24, sería 84. Acá en este caso, entonces, debería ser 96, ¿sí o no? Ahí está. Ahora, analizando por acá, pues, analizando, se sabe que la suma de los tres ángulos internos es 180. O sea, ¿qué tendríamos? 2 alfa más 120. ¿Listo? Ahí está, 120. Muy bien, ¿qué es igual a cuánto? 180, ¿no? Porque 12 más 12, 24, más 90, es 120, ya, pues. Tú 120 pasa a restar, que sería 60. Y el alfa que se despeja, ¿cuánto me quedaría? 30. Es por eso que el problema número 10... ¿qué más? 2 alfa... ... ... ... ...